Esperanza Nava Velarde y Esmeralda Guillermo Espinosa resultaron las triunfadoras del certamen embajadora Masawa Otomi de entre 27 mujeres indígenas participantes del municipio de Zitácuaro. Luego de aprobar con la mayor calificación las pruebas de este desenvolvimiento, desarrollo escénico y conocimiento sobre las localidades autóctonas de procedencia, Esperanza y Esmeralda fueron coronadas embajadoras. Al gobierno municipal presidido por Carlos Herrera Tello, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento, la Dirección de Promoción y Difusión Cultural y el Instituto Zitacuarense de la Juventud fueron los organizadores de este acontecimiento realizado en la Plaza Cívica Benito Juárez que impulsó a las etnias distintivas de la región. Seis finalistas resultaron seleccionadas por el jurado. En la categoría Masawa, Estela Montiel Huerta y Yesenia Mondragón García fueron como primera y segunda princesa. En la rama Otomi María Isabel Rivera Catetano y Alejandra Rivera Cambrón fueron la primera y segunda princesa. Eduardo Vázquez Saavedra, director del ISJU, felicitó a los participantes y resaltó que con eventos como este se impulsa la identidad cultural de los itacuarenses, asintió que la actual administración municipal es promotora de rescatar valores, tradiciones y elementos distintivos del municipio. Todas las aspirantes a ser la embajadora del municipio en este contexto realizaron una pasarela con vestido casual e indumentaria representativa de la etnia a la que pertenece, además expusieron costumbres, elementos distintivos y la cosmovisión particular del grupo étnico al que pertenecen. En la parte artística se presentaron un grupo musical que entonó canciones masaguas y con estampas folclóricas ciranda. Cada una de las mujeres que participaron en el concurso recibió un reconocimiento como muestra de agradecimiento por su participación.